Mi nombre es Francisco Knights, presidente y fundador de Fundación Wake Up en la República de Panamá. De parte de los miembros de Fundación Wake Up y mi persona, quiero darle las gracias al licenciado Porfirio Betegón por escogernos para este proyecto de un documental relacionado al trabajo que hicimos en Darien cuando llevamos a distintos enseres en donación a los damnificados de Zambú y a los necesitados del área de Metetí por medio de Mides y la licenciada Roxani. Nuevamente le damos las gracias, muchísimas gracias nuevamente y esperemos que nos sigan apoyando. Para hacer donaciones a nuestra fundación pueden ir por la web a GoFundMe y buscar a Fundación Wake Up y hacer cualquier donación donde necesitamos mucho, mucho para poder ayudar a las personas en nuestro país que tienen una necesidad. Muchísimas gracias. Saludos a nuestras amistades y construidores. Queremos dar las gracias de parte de Fundación Wake Up por la contribución que nos ha hecho donando ropa y otros enseres para las personas del área de Darien. Estas donaciones van a ser para la comunidad de Metetí y Zambú en Darien, que Zambú sufrió mucho durante las tormentas que pasaron por acá por Panamá. Así que queremos agradecerles los que nos donaron en efectivo. Con ese dinero se hizo las compras de artículos comestibles para estas personas. Así que le agradecemos mucho su apoyo y estoy seguro que esta persona también se lo va a agradecer. Y esperemos que continúen a donar, que hacemos bien con las donaciones que recibimos. Muchísimas gracias y bendiciones. ¡Muchos saben que somos migrantes y les felicitan por la República de Panamá tratando de llegar a los Estados Unidos! También hicimos donaciones de bolsas de ropa para el albergue en el área de Ametetí para esas personas que están transitando. Nuevamente, muchas gracias por esas donaciones. Después de las tormentas que pasaron por la República de Panamá en diciembre, recibimos información que había personas en Darién, especialmente en la área de Zambú, que es más o menos cuatro horas por barco del área de Ametetí, que estaban damnificados. Así que por medio de una campaña que hicimos, fuimos a hacer donaciones. El 16 de diciembre de 2020, nos transportamos a Ametetí y llevamos bolsas de alimentos para las personas damnificadas, 20 familias en Zambú, llevamos pañales para personas en Metetí discapacitadas que necesitaban pañales. Hay que darle gracias a Mides por el trabajo y el esfuerzo hecho, especialmente a la licenciada Rosani, que nos ayudó bastante en armar este proyecto para poder hacer las donaciones. También llevamos bolsas de ropa, que algunos fueron donados en el área del albergue de Zambú. Así que los que nos apoyaron y participaron con nosotros, los que donaron ropas, comida y enseres, les damos muchísimas, muchísimas gracias. Fundación Huerto aprecia mucho su contribución. FBC Internacional es una de las organizaciones que nos apoyó con donaciones efectivas. Esta organización es manejada por el Pastor Richard Honeywell y queremos darles la gracia a ellos. Gracias al apoyo de Bishop Orlean Cummings de New Jersey en Estados Unidos con las donaciones pañales y objetos sanitarios. Y también a la pastora Cynthia Matías de Cambio Creativo, que sus donaciones fueron de gran, gran ayuda para las personas de Metetí y Zambú. Muchísimas gracias a los miembros de la Fundación Wake Up que podían darle su tiempo para participar en esta campaña. También le agradecemos y le damos las gracias por el aporte. Apreciamos mucho las donaciones hechas por el señor Roelio Blake, la licenciada Blanche Nicolás, el licenciado Errol Dunn en la República de Panamá. Apreciamos mucho sus donaciones. Muchísimas gracias. Despidiéndome desde aquí para allá. Saludos. Estas son las olas, olas de la mar. Estas son las olas, olas de mi folclor. Estas son las olas, olas de la mar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.